Lady Wu es uno de los personajes que sin duda alguna más provecho le ha sacado a su fama desde que saltó a los espectáculos por su característico grito, con el que se ha ganado miles y miles de seguidores en redes sociales. Y claro, no olvidemos su automóvil último modelo, pero parece que así como tiene bastantes fans también hay bastantes a los que no cae de su gracia. Y es que este Lady ventiló a través de sus redes que el día de ayer sufrió discriminación por parte de los empleados de un bar llamado J que se encuentra en Monterrey. Y es que según Eduardo, cuando llegó al bar gay no le permitieron entrar pues le dijeron que era un lugar exclusivo. Incluso el gerente del lugar también se portó mala onda con él, pues según dijo no encaje en el lugar. Aunque Eduardo ya días antes había comprado su boleto, le negaron a toda costa a la entrada. A través de sus redes Eduardo no dudó en decir, ayer me corrieron de un dentro gay en Monterrey llamado Jack, aun cuando pagué cover, que porque era un lugar exclusivo y no estaba a la altura. Y parece que Lady Wu ya se siente toda una estrella, pero para muchos no es más que una persona común y corriente. ¿O ustedes qué opinan? Si te gustó este vídeo dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.